La función de la estación es justamente controlar las variables de gases de efecto invernadero y controlar sobre todo el ozono que se encuentra en la estratosfera. Esto comenzó ya hace casi 30 años, cumplió 29 años la estación y estaba justamente enfocado en controlar el agujero de ozono que todos conocemos, que es una reducción del ozono y que puede traer problemas para la salud, digamos, porque el ozono nos protege de la radiación UV y en la primavera y verano polar se agranda el agujero de ozono, se produce el agujero de ozono, se agranda por efectos químicos de la atmósfera, digamos, hay una destrucción de ozono y esa destrucción de ozono hace que nosotros tengamos un aumento de la radiación solar. La destrucción del ozono se provoca por los gases que se acumulan en la alta atmósfera por, digamos, reacciones químicas de gases específicos que se usaron hace ya mucho tiempo para, básicamente, lo que tiene que ver con la refrigeración y ese tipo de temas. Pero a partir del protocolo de Montreal de 1985 los países se pusieron de acuerdo en no usar más esos productos, ese tipo de químicos en los productos que fabricaban. a partir de allí se ha hecho un seguimiento del comportamiento del agujero de ozono todos los años y se ha descubierto, o por lo menos había una tendencia a la reducción, digamos, era exitoso, ha sido exitoso, digamos, el tratado, el acuerdo para reducir las emisiones de todos los países de ese tipo de gases y ha tenido una reducción, ha venido reduciéndose hasta el año 2019, pero en el año 2020 ha cambiado la tendencia y se ha vuelto a prestar atención al comportamiento ya que, al parecer, hay algunas emisiones en algunos países que no están muy claros cuáles son que han vuelto a cambiar el comportamiento tendiendo a una estabilidad y en el último año a un agrandamiento nuevamente del agujero de ozono. Por lo tanto, toma relevancia nuevamente el trabajo que hace la estación y también vuelve, digamos, a poner la lupa en el comportamiento de la capa en este último tiempo. Todos los datos que recaba la estación de vigilancia atmosférica están dispuestos para el análisis de organismos internacionales que se dedican específicamente al seguimiento de la estación. La estación funciona con un convenio entre el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional desde el año 1995 y ha tenido una continuidad a pesar de los cambios de gobierno y demás ha tenido una continuidad y estamos firmando en estos días el plan de trabajo para el año 2024. El año pasado pudimos renovar el convenio por cinco años más así que pensamos seguir trabajando y dándole la importancia que se merece a esta actividad que se realiza en la estación de vigilancia atmosférica.